En este vídeo vamos a ver el concepto de unidad arbitraria o unidad flotante. Para entender este concepto que es el que utilizamos cuando multiplicamos con decimales, es muy importante abrir la mente con el concepto de decena, de centena o de unidad de millar y también con los órdenes más pequeños que la unidad, como son las décimas, las centésimas y las milésimas. Siempre hemos asociado decena con 10 unidades, centena con 100 unidades, igual que décimas con la décima parte de la unidad, es decir, cuando cogemos una unidad y la dividíamos en 10 partes más pequeñas que obteníamos las décimas, las centésimas cuando cogemos una unidad y la dividíamos en 100 partes más pequeñas y las milésimas cuando cogemos la unidad y la dividíamos en mil partes más pequeñas. El sistema de numeración decimal lo que tiene es que todos los órdenes están referidos a las unidades. Pero lo de abrir la mente es porque no tiene por qué referirse siempre a unidades. Yo puedo contar, por ejemplo, caramelos. Si yo tengo 10 caramelos, tengo una decena de caramelos. Si yo tengo 10 sillas, tengo una decena de sillas. Decena es tener 10, igual que centena es tener 100. Igual que décima es coger y dividir algo en 10 partes más pequeñas. ¿Cómo hemos hecho con las fracciones? Que cogemos una fracción que podía ser una pizza, una chocolatina o una cantidad de dinero y lo dividiríamos en 10 partes más pequeñas o en 100 partes más pequeñas o en la fracción que fuera. ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos que entender ahora es que cuando hablemos de decenas, de centenas, de décimas, del orden que sea, tenemos que tener cuidado porque depende de si me refiero a unidades o me refiero a otro orden, esto puede cambiar. ¿Vale? Lo voy a explicar con esto. Aquí arriba tenéis todos los órdenes que hemos visto hasta ahora. Bueno, me faltan las unidades de millón. He colocado hasta centenas de millas y las partes decimales hasta las milésimas. En la parte de arriba serían los órdenes referidos al sistema de numeración. O sea, el sistema de numeración decimal referido a unidades. Es decir, cuando tengo 10 unidades, tengo una decena. Cuando tengo 100 unidades, tengo una centena. Aquí abajo lo que voy a hacer es contar, no en unidades sino en otro orden. Voy a tomar como referencia otro orden. ¿Vale? Vamos a empezar con las unidades, que es lo que conocemos. ¿De acuerdo? Vale. Cuando yo tengo una unidad, pues se dice que tenemos una unidad. Yo ahora voy a contar unidades, por eso tengo arriba unidades. Y abajo unidades. Cuando formábamos 10 unidades, cuando teníamos 10 unidades, decíamos que teníamos una decena. La decena de las unidades. Cuando tengo 100 unidades, decimos que tenemos una centena. La centena que está formada por 100 unidades. Cuando tengo 1000 unidades, ¿vale? Tengo una unidad de millar, ¿eh? La unidad de millar que está formada por 1000 unidades. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si en lugar de contar unidades, por ejemplo, estoy contando decenas? Ahora mi referencia no van a ser las unidades. Ahora mi referencia son las decenas. Partimos con una decena. ¿Vale? Pues tengo una decena. ¿Qué pasa cuando tengo 10 decenas? ¿Vale? Cuando tengo 10 decenas, tengo una decena de decenas. ¿Pero qué nombre tiene la decena de decenas? La centena. Por tanto, una decena de decenas son las centenas. Cuando tengo 100 decenas, decimos, como tenemos 100 decenas, que tengo una centena. Una centena de decenas, ¿vale? ¿Y qué nombre recibe la centena de decenas? Unidad de millar. Cuando yo tengo 100 decenas, lo que tengo es una unidad de millar. Por tanto, la unidad de millar es la centena de las decenas. Si yo tengo 1000 decenas, ¿vale? Tengo una unidad de millar, tengo la unidad de millar de las decenas. ¿Pero qué nombre recibe la unidad de millar de las decenas? Es decir, cuando tengo 1000 decenas, decenas de millar, ¿vale? Por tanto, la decena de millar es la unidad de millar, pero de las decenas, no de las unidades, de las decenas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué sucede cuando cuento, por ejemplo, centenas. Cuando tengo 10 centenas, tengo una decena. ¿Veis que la parte de arriba no ha cambiado? Porque estoy contando elementos. Cuando tengo 10 decenas, perdón, cuando tengo 10 centenas, tengo una decena de centenas. ¿Y qué nombre recibe la decena de centenas? Unidad de millar, ¿vale? La unidad de millar. Cuando tengo 100 centenas, ¿vale? Tengo una centena de centenas. ¿Y qué nombre recibe la centena de las centenas? Es decir, 100 centenas, la decena de millar. La decena de millar que está formada por 100 centenas y, por tanto, la decena de millar es la centena de las centenas. ¿Y qué pasa si tengo 1000 centenas? Pues que tengo una unidad de millar de centenas. ¿Y qué nombre recibe cuando tengo 1000 centenas? Es decir, la unidad de millar de centenas. Centena de millar. Por tanto, la unidad de millar de las centenas es la centena de millar. Vamos a contar ahora, por ejemplo, décimas. ¿Vale? Tengo una décima. Cuando tengo 10 décimas, tengo una decena de décimas. ¿Y qué nombre recibe la decena de décimas? Pues es la unidad, porque la unidad está formada por 10 décimas. Por tanto, la unidad es la decena de las décimas. Si yo tengo 100 décimas, tengo una centena de décimas. ¿Y qué nombre recibe entonces la centena de las décimas? Pues las decenas. Una decena que está formada por 100 décimas. La decena es la centena, pero de las décimas. Porque aquí estoy contando décimas. ¿Qué pasa si yo cuento hasta mil décimas? ¿Vale? Si yo cuento hasta mil décimas, tengo una unidad de millar de décimas. ¿Y qué nombre recibiría la unidad de millar de décimas? La centena. Porque una centena tiene mil décimas. Por tanto, la centena es la unidad de millar, pero de las décimas. Bueno, esto mismo lo puedo hacer con los órdenes más pequeños de la unidad. Es decir, con las décimas, con las centénsimas y con las milésimas. ¿Vale? Si yo tengo una unidad y la abro y la convierto en diez décimas, ¿vale? Pues las décimas, esto serían las décimas de las unidades. Si yo tengo diez décimas y las abro, son cien centésimas. Las centésimas son estas centésimas, estas cien centésimas son las centésimas de las unidades. Y si yo abro estas centésimas y las convierto en mil milésimas, estas mil milésimas forman la unidad. Por tanto, las milésimas de unidades. ¿Pero qué pasa si en lugar de contar unidades, cuento décimas? Ahora mi referente, perdón, decenas. Ahora mi referente son las decenas. Cuando yo abro decenas, obtengo diez unidades, ¿vale? Obtengo diez unidades, ¿vale? Entonces, como he abierto y lo he convertido en diez partes más pequeñas, son las décimas. Pero serían décimas de las decenas, ¿vale? Las décimas de las decenas, que serían las unidades. Que es lo que yo obtengo cuando abro una decena. ¿Qué pasa si ahora abro esas unidades y lo he convertido en cien décimas? ¿Vale? Pues que, como son cien, lo que tengo sería una centésima parte. Centésima parte de la decena y la centésima parte de la decena, que serían las décimas. ¿De acuerdo? La centésima parte de las decenas, que serían las décimas. Y si yo abro y tengo ahora las mil centésimas que forman la decena, ¿vale? Tengo mil, ¿eh? Como son mil, serían milésimas. Porque cuando abrimos algo hasta mil partes más pequeñas, lo que obtenemos son milésimas. Pero esas milésimas, ¿vale? Se corresponden con las centésimas de las decenas. Porque la decena la hemos abierto hasta las mil centésimas que tiene. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en lugar de ir agrupando, vamos a ir dividiendo en partes más pequeñas. ¿Vale? Vamos a empezar por las unidades, que es lo que conocemos. Cuando una unidad, yo la divido en diez partes más pequeñas, ¿eh? Yo la divido en diez partes más pequeñas, lo que obtengo son las décimas. Las décimas de las unidades. ¿Eh? Cuando yo esas diez décimas las divido en diez partes más pequeñas cada una, lo que obtenemos son las centésimas. Las centésimas de las unidades, ¿vale? Porque la unidad está formada por cien centésimas. Y cuando yo estas cien centésimas, cada centésima la divido en diez partes iguales, obtenemos las milésimas. Una unidad que está formada por mil milésimas. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora el referente. Ahora en lugar de dividir en partes más pequeñas la decena, perdón, la unidad, lo vamos a hacer por ejemplo con decenas. Cuando yo una decena la divido en diez partes más pequeñas, como lo divido en diez partes más pequeñas, lo que tengo son décimas. ¿Vale? Dividir en diez partes más pequeñas es convertirlo en décimas. Entonces lo que he hecho de la decena, he hecho décimas. ¿Pero qué nombre reciben las décimas de la decena? Pues las décimas de la decena son las unidades. ¿Vale? Voy a abrir más y voy a convertir estas diez, ¿eh? Ahora en cien. Bien, he hecho la decena en cien partes más pequeñas, es decir, lo he convertido en centésimas. Centésimas de decenas. ¿Pero qué nombre recibirán las centésimas de las decenas? Las centésimas de las decenas reciben el nombre de décimas, ¿vale? Una decena, si yo la abro, son cien décimas. Por tanto, la centésima de la decena son las décimas. Y si yo abro esas cien décimas, ahora tengo mil centésimas. Lo que he hecho, ¿eh? Como lo he dividido o he abierto hasta mil partes más pequeñas, tengo las milésimas. Porque cuando un elemento lo divido en mil partes más pequeñas, lo que obtenemos son las milésimas. Claro, pero las milésimas de las décimas reciben el nombre de centésimas. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando yo cuento o cuando yo abro centenas, ¿vale? Pues vamos a ver qué pasa cuando abrimos centenas, ¿vale? Tengo una centena, la voy a abrir. Al dividirla en diez partes más pequeñas, lo que tengo son décimas, ¿vale? Siempre dividir en diez partes es obtener décimas. Pero, ¿qué nombre reciben las décimas de las centenas? Cuando yo abro una centena, lo que salen son diez decenas. Por tanto, las décimas de las centenas son las decenas. Si yo abro ahora, lo que obtengo son cien, ¿eh? Como lo divido en cien partes más pequeñas, en teoría serían centésimas, ¿vale? Porque las centésimas, cuando yo divido algo, en cien partes más pequeñas. Pero, ¿qué nombre reciben las centésimas de las centenas? Las centésimas de las centenas reciben el nombre de unidades. Porque una centena, yo cuando la abro, son cien unidades. Por tanto, las unidades serían como las centésimas, ¿eh? Pero las centésimas de las centenas, que reciben el nombre de unidades. ¿Y qué pasa si yo lo divido en mil partes iguales? Si yo lo divido la centena en mil partes iguales, ¿vale? Lo que tengo son las milésimas, como lo divido en mil partes, serían milésimas. Pero las milésimas de la centena recibe un nombre. ¿Cuál es el nombre de las milésimas de las centenas? Las décimas. Porque una centena, si yo la abro, obtengo mil décimas. Por tanto, las milésimas de las centenas son las décimas. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? En lugar de abrir unidades, voy a abrir décimas. Tengo una décima. Si yo una décima la abro, o sea, o la divido en diez partes iguales, ¿vale? Tendré las décimas de las décimas, ¿vale? Tendría diez décimas de décimas. Pero, ¿qué nombre reciben las décimas de las décimas? Centésimas. Lo que tengo son las centésimas. Y si yo, ahora, la décima lo divido en cien partes iguales, como lo divido en cien partes iguales, divido en cien partes iguales, son centésimas. ¿Vale? Pero, ¿qué nombre reciben las centésimas de las décimas? Las centésimas de las décimas reciben el nombre de milésimas. Por tanto, las centésimas de las décimas serían las milésimas. Y por último, por ejemplo, lo voy a hacer con unidades de millar, ¿vale? Lo voy a hacer con unidades de millar. Tengo una unidad de millar. Yo la divido en diez partes iguales, más pequeñas, ¿vale? Como lo he dividido en diez partes más pequeñas, cuando yo divido en diez partes más pequeñas, son décimas. Pero las décimas de las unidades de millar, ¿qué nombre reciben? Centenas, ¿vale? Si yo lo divido en cien partes más pequeñas, como lo he dividido en cien partes más pequeñas, lo que tengo son centésimas. Pero, ¿qué nombre reciben las centésimas de las unidades de millar? Pues las decenas. Y si yo lo divido en mil partes más pequeñas, ¿vale? Tengo milésimas. Pero, ¿qué nombre reciben las milésimas de las unidades de millar? Pues las unidades, ¿vale? Esto se traduce luego cuando multiplicamos en lo siguiente. Si yo multiplico 0,8 por 4, ¿vale? Estoy multiplicando décimas por unidades. 4 por 8 son 32. ¿Cuáles son las décimas de las unidades? Pues serán las décimas. Serían 32 décimas, que son 3,2. Si multiplico 0,8 por 0,4, ¿vale? Ahora estoy multiplicando décimas por décimas. Voy a obtener 32 también. Pero, ¿32 qué? ¿Cuáles son las décimas de las décimas? Las décimas de las décimas son las centésimas. Por tanto, esto sería 0,32. Porque son 32 centésimas. ¿Qué pasa si multiplico, por ejemplo, 0,8 por 40? ¿Vale? Estoy multiplicando ahora décimas por decenas. Va a ser también 32. ¿Pero 32 qué? Pues las décimas de las decenas, que son las unidades. 32 unidades. ¿Vale? ¿Y qué pasa si multiplico, por ejemplo, 0,8 por 400? ¿Vale? 4 por 8, 32. Pero ahora tengo que ver qué es. Estoy multiplicando centenas por décimas o décimas por centenas, que me da lo mismo. ¿Cuáles son las décimas de las centenas? Es decir, cuando yo cojo una centena y la abro y la convierto en 10 partes más pequeñas, de una centena que salen las decenas, la décima de las centenas, que son las decenas. Por tanto, estos serían 32 decenas, que son 320 unidades. ¿Por qué los resultados siempre los tenemos que poner en unidades? Voy a hacer el último ejemplo. ¿Qué pasa si multiplico 800 por 40? ¿Vale? Que esto lo sabemos hacer. 4 por 8, 32. Si yo pongo 3 ceros, 32. ¿Vale? Multiplico 4 por 8, 32. Pero como son decenas por centenas, ¿cuáles son las decenas de las centenas? Es decir, cuando tengo 10 centenas, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo? Unidades de millar. La decena de las centenas son las unidades de millar. Por tanto, estos son 32 unidades de millar, que son 32.000. Bueno, espero que os haya quedado algo más claro la idea de unidad flotante. Seguiremos trabajando, porque es muy importante, como veis, para multiplicar, sobre todo, los números decimales. ¡Gracias!